Para Producciones Cabeza Ay como veninos przek zu schauspielern Ay, como veninos der Podcast In enormheit von Wilkung Also zufen, war Bueno y y y y y y ¡Gracias! 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 ¡Porque lloras! ¡Porque lloras! para eso para eso Santana 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 un abrazo arriba un abrazo arriba un abrazo arriba el culo el culo que te llevas que te llevas que me panenlo ¡Uh! 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 ¡Tú así como bailan cocinados! ¡Una linda con mi nombre y a su lado me permito cuando cocinas hasta el agua se te quema ¡Ah! 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 No importa, aunque no me quieras, no importa, aunque no me ames, yo tengo cuatro cintos con él, sin dotar, a mí es mi herida. No importa, aunque no me quede, no me quede, yo tengo cuatro cintos con él, sin dotar, a mí es mi herida, sin dotar, a mí es mi herida, sin dotar, a mí es mi herida, sin dotar, a mí es mi herida. ¡Gracias! 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 Si no hay una gafita, si no hay una gafita Si no hay una gafita, si no hay una gafita En la lista de tal lugar, solo saben mis sufrimientos En la lista de tal lugar, solo saben mis tormentos Si no hay una gafita, si no hay una gafita Si no hay una gafita, si no hay una gafita Si no hay una gafita, si no hay una gafita Si no hay una gafita, si no hay una gafita Si no hay una gafita, si no hay una gafita Si no hay una gafita, si no hay una gafita La delita gente de Jonaica, Guajabelita Juan Manuel Gonzalo Mesa Mariano Carletas Elisa de Guamanteja ¡Arriba! El 31 de mayo estamos en Jonaica ¡Allá vamos! ¡Maravicio! Maravicio Con el mayor, con el menor, no se con cuales permaneces En las gafitas ¡Ay, con los tres, porque no hay una gafita! Escucha, escucha Con el mayor, con el menor, no se con cuales permaneces En las gafitas Hay solos, pero que no hay de riberría. Escuchen, los hermanos, el grupo de Alfredo Pulis, unica, unica, salida. Eso. Ahora, ahora, hermano Buenavuera. Ya se marchó, ya se marchó, que estoy para mí, que estoy para mí. ¿Cómo dice? Otro mundo grande, otro mundo grande, que estoy para mí, que estoy para la mesa. Chicas. Chicas. Saluda. A favor que se va. Que se vaya. Que no vuelva nunca más. Que no vuelva, que no vuelva. ¿Estamos todos? Ya se marchó, ya se marchó. Mejor para mí, mejor para mí. Otro amor vendrá, otro amor vendrá. Es más para mí, mejor para mí. Eso. No, 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 no. ya no ya no lo soporto más ya no lo soporto más ya se fue 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 ¡ah! ¡ah! ¡Cerramos este quinto caja! ¡Un marido! Y ahora seguimos cantando seguimos corriendo las canciones ¡La felicidad! ¡Chicas! ¡Papá dice! ¡La una, una! ¡Ayer! ¡Así eres tú! ¡Toda la vida me tratas mal! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Yo no soporto más! ¡Así eres tú! ¡Toda la vida me tratas mal! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Toda la vida me tratas mal! ¡Así eres tú! ¡Toda la vida me tratas mal! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Así eres tú! ¡Ay! ¡Así eres tú! ¡Adiós! 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 Gracias.